Uno de los temas del segundo disco de Marce Fontanini, quien está con nuestra compañera Nadia Fumeiro. Estamos contigo, Bella. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias, Cuca. Bueno, ya venían escuchando algo del trabajo de Lilo. Voy a saludar a Marce Fontanini. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido a Desayunos. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar en el programa. Estábamos escuchando algo de tu música como solista. Contaros un poco cómo fue dar ese paso, porque cuando aparte sos cantante de una banda como Snake, que tiene en su público y que les va tan bien, debe ser una decisión difícil, capaz. No, en realidad fue algo muy natural. Sí, sí, bueno, aprovecho de saludarlos a todos. Buenos días. Yo canto en Snake hace tiempo, pero bueno, tenía necesidad también de sacar otros temas que no son tan el estilo de Snake. Snake es una banda más alternativa, más rockera. Y bueno, estos son temas más de amor, más rock, pop, mezclados con un poco de funky. Y no daba para dejarlos en un cajón, entonces, bueno, armamos este proyecto. Yo ya tengo igual un disco solista antes. Estoy súper apoyado también por los Snake, por los chicos que me dan para adelante en esto y me siguen en estas locuras de, bueno, hacer otro tipo de canciones que me encantan también. Y bueno, todo eso unifica un Marce con dos facetas. Bueno, ya un poco adelantabas o nos decís algo del estilo que tenés como solista, pero para los que todavía no escucharon ningún tema, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar con un disco muy sincero a nivel lírico que experimenta melodías muy bitleras. A mí me encantan los Beatles, me encanta jugar con esas melodías clásicas de los Beatles, mezcladas con cosas nuevas del hoy, como el trap, el rap, distorsiones, sonidos de distorsiones modernas, con funky. No sé, soy como una persona que le gusta mucho experimentar. Y bueno, los invito a que escuchen el disco, están en todas las plataformas digitales, pueden ver los videos en YouTube. También hice cuatro videos este año. Sí, un año de mucho trabajo a nivel musical. La verdad que ha sido un lindo 23. ¿Y se viene la presentación de Ahora es para Siempre? Bueno, el disco se llama Ahora es para Siempre, sí, va a ser el 6, el próximo miércoles 6 de diciembre, acá en la Sala Magnolio, que es una sala espectacular. Así que bueno, los invito a que me acompañen, a despedir el año, es a las 21 horas. Y bueno, feliz de cerrar un año acompañado de tanta música, de tantos músicos, de tantos amigos. Voy a tener muchos invitados. Para adelantarnos algo, alguno así de los invitados. No quememos todo, pero alguna cosita. Bueno, por supuesto van a estar los Snake. Va a estar Belu Cardoso, que es una cantante increíble, que participa en el disco acompañándome en un tema que se llama Tan vacíos. Va a estar Rola Roots, que es un trapero de Maldonado, que es impresionante, sus líricas, cómo canta. Bueno, y después hay alguna otra sorpresita más también, que prefiero no decir. No, está bien, está bien que vengan. Bueno, vamos a invitarlos a todos los que están viendo. Entonces, si quieren venir a acompañarte en la presentación del disco, pero te quería preguntar si para el cierre de la nota podemos irnos con algún tema. Por supuesto, por supuesto. Vamos a tocar un tema que se llama Luna. Es uno de los temas... Pará, ¿con quién estás acompañado? Porque no estás solo. No, estoy solo. Estoy acompañado de mi gran amigo y hermano, José Raimondes, que me acompaña en todas las notas, me tira toda la onda con el cajón. Que a veces es un formato difícil así cantar y tocar. Claro, ahora te va a hacer el 2. Me hace el 2. Acá en vivo. Bueno, ¿qué tocamos entonces para cerrar? Vamos a tocar Luna. Bueno, muy bien. Yo me voy a correr, me voy a pasar tele en vivo, me voy a pasar por adelante, así puedo tomar mejor el audio. Y cerramos entonces con Marce Fontanini. Luna, le pido a tu ángel Alguien para conectar Y no importen mis defectos Para bien o para mal Si un milagro fuera a pasar Debería de ser hoy Debería de llegar Estoy tratando de recuperar Todo eso que perdí En algún lugar de mí Si pudiera explicarte Nunca quise lastimar Fui tan ciego y despreciable Imposible de abrazar Si un milagro fuera a pasar Debería de ser hoy Debería de llegar Estoy tratando de recuperar Todo eso que perdí En algún lugar de mí Si un milagro fuera a pasar Debería de ser hoy Debería Muy bien, ahora es para siempre. Muy bien, el 6 de diciembre en Sala Magnolio. Muchísimas gracias, Nadia.